11, 12, 13, 102, si estás triste, llámanos No duermes por las noches, a tu ex todo te recuerda, recuerda 11, 12, 13, 102, tenemos la solución Palma del corazón Hola, llevo cuatro semanas pasando mal Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte, cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza, se fue un lunes y el jueves la vieron con otro mal Eso duele cariño, pero deberías estar tranquilo, tienes que rehacer tu vida He intentado que me, pero desde que se fue en mi vida, súmeme Tengo una nube encima y todo el día llueve Parece que tengo COVID porque na' me sabe, na' me huele Y ahora es como le hago, en las series que empezamos juntos no las acabo Ciudades y lugares se quedaron bloqueados Con el día de un millón y ya por mí, ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos Las noches que nos podimos, quizás que sin dormir Y daré su locura a los dedos Y la malcura no hay más que tiene En la altura ya estoy Hola Yo han casi tres meses y siento que estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? No estoy ya Todavía se siente un masivo en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso Me intentaba que me, yo saqué su foto de mi billetera Dicen mis amigos que volvió la fiera Me mudé de piso en otra ciudad Vida nueva, el tiempo me ha demostrado Que para ir al futuro hay que guardar el pasado Pensando en nosotros me tenía olvidado Por ella de un millón y ella por mí, ni un centavo Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos cometimos Las noches que nos cogimos y sonras sin dormir Olvidaré su locura a los celos y la malcura No hay más que tienen en la altura Ya estoy en la cama, baby Hola Quiero darte las gracias, no sé qué habría hecho sin ti Ay, pues eso me alegra mucho, se va a quedar igualmente tú sigues me llamando Sígueme llamando Tranquila Abrí los ojos y vi que sin ella quiero seguir Ok, genial, ahora es el momento de que te calmes un poquito Me he sentado, créeme Pero al día salí de fiesta y conocí a una nena Y con un solo beso me quitó la pena Despertí, parece que hoy estreno corazón Borrón y cuenta nueva Antes pensaba que nunca iba a superarla Pero todas las historias se acaban Y aunque tienen final, no hay por qué olvidarlas Recordaré todo lo que hicimos Lo que un día nos prometimos Las noches que nos comió Y soñar sin dormir Olvidaré tu locura a los celos y la malcura No hay más que cien años dura Y eso le llaman vivir Sí que supimos vivir Sí que supimos vivir ¿Sebastián? ¿Estás ahí? ¿Sebastián? Escucha y esto ¿Cuándo me lo pagas?